...reconocí, yo quiero saber de ti No vaya a ser que algún día pudiera perder la vida y que no te vuelva a ver No te dejo de querer, tú debes de comprender Que quiero volver, volver Yo quiero saber de ti Saber cómo lo has pasado, cuánto te habrán humillado si te han hecho sufrir Yo quiero saber de ti Pa' que recordemos juntos estos felices minutos que hace apenas unos meses yo pasara junto a ti No vaya a ser que algún día pudiera perder la vida y que no te vuelva a ver No te dejo de querer, tú debes de comprender Que quiero volverte a ver No te dejo de querer, tú debes de comprender No te dejo de querer, tú debes de comprender No te dejo de querer, tú debes de comprender No te dejo de querer, tú debes de comprender No te dejo de querer, tú debes de comprender No te dejo de querer, tú debes de comprender Lo que es mentira, tú debes de comprender Lo que es mentira, tú debes de comprender Lo que te decís ¿Dónde estaría y toda la vida? Y siempre a tu lado Porque mi vida estoy de ti enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Mas si me quieres aceptar No necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás Que como un loco estoy de ti enamorado Yo me estaría toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría toda la vida Siempre a tu lado Porque a mi vida estoy de ti enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Mas si me quieres aceptar No necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás Que como un loco estoy de ti enamorado Que como un loco estoy de ti م